tercer bloque de loquitos por el fútbol y seguimos y continuamos con esto del fútbol infantil y con la liga leafy y en el complejo de estrella roja y la visita de golcito en la categoría más grande la categoría 2008 acá está golcito estrella estrella golcito ahí estamos primer tiempo en marcha y movió la gente de estrella roja estamos con la categoría 2008 acá están los más grandecitos estuvimos hoy con lo más grande 2008 2009 2010 en estrella contra golcito falta dice larga tiro libre peligroso para golcito que va en busca del primero y en el tiro libre pico y seguro seguridad mala te el manos de tenaz buen físico tienen los chicos de estrella se viene la gente del barrio este aguanta la pleta y golcito porque no se queda atrás lindo partido estamos viendo en la madre ciudad y pelota y se viene y se viene y se viene el primero sí sí falta dice el árbitro falta 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 y tiro libre peligroso le pegó barrera 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 a ver si le pega de nuevo no pasa el peligro y sigue atacando estrella que bien que la hizo se viene estrella roja señoras y señores quiere salir golcito está apretado en este momento del partido y trata de desbordar el partido y trata de desbordar el centro atrás pero no llegó otra vez se viene y que se viene la pelota queda en manos del número uno se va por el sector izquierdo trata de atacar a ver si desborda tiro de esquina tiro de esquina tiro de esquina corresponde a estrella que va centro pasado todo pasó todo no llegó nadie señoras y señores trata de salir golcito pero aprieta aprieta estrella va manda el centro pegale 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 pero le pegó el defensor sacando la pelota fuera y sigue atacando trata de atacar golcito ahora pero no puede salir trate de salir golcito se apura estrella ve que puede y bien es un número 7 le va a pegar bien bien le va a pegar media vuelta tira el centro campeón tira el centro la masa la pisa tira el centro pasado está no te lo puedo creer y para qué te traje se lo comió se lo devoró lo masticó y la tiró fuera una lástima era el primer gol del partido eh centro al área va a tirar el 7 o le pega el arco centro o le pega el arco centro nomás rechazan el primer palo la gente de golcito y va le pegó pum 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 afuera golcito en esta está con la naranja la naranja mecánica será pero no puede salir señoras y señores si viene golcito falta le cometen al delantero de golcito y va perdón de estrella roja le pegó rechaza muy bien en el primer palo pelota complicadísima salga del fondo campeón trata de jugar trata de meter trata de convertir el primer gol del partido centro al área pico y se va se va se va se va se va por línea final y va golcito camiseta naranja con pero es más oscura la naranja eh una naranja eh pasada pasada de estación ese es el color naranja falta dice el árbitro tiro libre para golcito va golcito en busca del primer gol del partido estamos llegando estamos llegando a una hora clave para ir a comer señoras y señores ojo que no salió el arquero quedó bien debajo de los tres palos número uno no quería complicaciones arréglense la ustedes defensores tratamos de jugar estrella roja que va se viene la gente de camiseta blanca toca y toca trata de desbordar centro al área no llega nadie no llega nadie un lindo centro que no pudieron concretar ninguno de los muchachos lindo desborde viene el centro tírelo campeón tírelo desbordó uno desbordó dos tírelo hay que terminar la jugada campeón ahora sí rechaza con un pie zurdo bien lejos y se viene golcito se viene engancha la pierde está bien parado estrella lo merece pero los goles se hacen y goles que no se convierten en un arco ojo ojo trata de salir jugando y se viene estrella se viene sí 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 ahora sí 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 no 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 le pegó le pegó con la derecha y la pelota se fue era para pegarle el zurdazo por ahí esas cosas hay que mejorar a los chicos todo con la derecha han jugado los muchachos la pelota en el medio del campo trata de estrella de atacar rechaza golcito la domina ay le pifió trata de recuperar recupera golcito se presta en la pelota en este momento del partido empareja la situación golcito que no la estaba pasando bien lindo toque profundidad corta la defensa tiro de esquina que va al primer palo rechaza la defensa y trata de salir rápido de contra se nos fue nomás el primer tiempo cero a cero el local y golcito ojo que le ha perdido una entrada y quiere el primer gol del partido quiere rápido estrella roja convertir muy mejor pero bueno luego hay que hacerlo tuvo algunas situaciones de gol golcito también tuvo lo suyo pero no tan con tanta precisión pero acá va acá va acá va sale el número uno sale el arquero rechaza la pelota al lateral se viene estrella roja le tiró el arquero en dos tiempos le pegaban de lejos el número uno en dos tiempos se quedó con la pelota y otra vez va y habilitado tiralo tiralo y canto tiralo que lo canto tiralo que lo canto centro atrás está 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 sí sí le pegó la defensa señoras y señores la defensa muy bien la defensa de golcito salvó lo que era la caída de la valla del número uno apá tiró un cañito toca la pelota se viene golcito se viene la pierde ojo con perderla ahí que se viene la contra y se viene golcito señoras y señores apá le robó la patada ojo señoras y señores está golcito está 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 afuera 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 la rechazó el defensor peligroso rechazo pero salvó se venía solo el delantero y qué bien que sale y se viene estrella en busca del primer gol del partido rechazó la lateral no más claro claro estaba complicado y estrella va en su pantalón también la estrella roja en el pantalón azul le va a pegar su número 5 la mandalaría centro la ya quedó el primero sí 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 viene 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 tira el centro atrás quedó el rebote le pegó el árbitro tu cerca estrella por ahí cuando llega estrella llega con muchos jugadores eso eso está bueno también llegan y pisan mucho el área va a mandar el centro manda el centro rechaza con la cabeza y sale por el lateral 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 y qué lindo taco ojo que se viene estrella ojo que se viene la gente del oeste y sí encara encara el arco encara el arco encara el arco y se viene sí 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 cantalo cantalo otra vez año impresionante Ramos dónde pegó esa pelota y no pasa el peligro toca estrella busca el gol le pegó quedó el rebote a quién le queda a ver ahí está ahí está tapa el arquero impresionante impresionante el número 1 a ver mirá esa repetición Ramos otra vez año qué bárbaro qué linda jugada y mirá el arquero impresionante el arquero Ramos impresionante qué buena cajada linda jugada se salvó Golcito y lo salvó el arquero y se viene estrella tira el centro que lo merece lo merece y Golcito lo defiende a morir a esta jugada se viene sí 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 tapa el arquero tapa el arquero tapa el arquero tapa el número 1 viene el centro el primer palo le pegó rechaza Golcito sáquela campeón muy bien Golcito defendiendo se está defendiendo pero se defiende bien y sale de contra ojo con esta contra rápida ay 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 qué buena jugada que era pero la defensa muy bien ahora Estrella retrocediendo bien haciendo el relevo y Golcito que juega triangula ay le pegó mal pero no importa acá la tiene y lateral 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 cerca del cámara de Marcelo García le va a pegar este le va a pegar linda jugada ahí está está cantamelo gordito le pegó cerca del parante izquierdo cerca pico la pelota y Estrella Roja que merece algo más y se vienen los chicos de Estrella le pegó por arriba del travesaño no se puede creer los goles que se están errando chicos cuando vean el resumen y se viene ahora sí cantamelo gordito viene el centro sí sale el número uno se queda con el esférico cuántos goles se han errado estos chicos Carlos lo va a agarrar y lo va a hacer practicar enseguida definición a los muchachos olvídate y se viene Estrella quiere el gol de la victoria quiere el gol que merece también pero Golcito lo defiende y se viene Estrella abre la cancha va a mandar el centro tira el centro el número uno pierde la pelota le va a pegar sí señora sí señor está sí 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 gol 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 estaba al caer y cayó nomás cuando se acababa el partido qué lástima el número uno y le quedó solo apuntó al segundo le pegó al primero y el partido está uno a cero para Estrella partidazo muchísimas situaciones de gol trata de salir por el sector derecho ahora Golcito tocado en amor propio va en busca del empate está a un solo gol y ahí va y ahí va le pegó el centro ojo sale el número uno se queda con el esférico se queda con la pelota y se nos está yendo se nos muere el partido señoras y señores saca con su brazo derecho y sale Estrella lo agarra falta señor juez y va al centro acomoda su cuerpo el número cinco manda la pelota al área buen centro al área el delantero la podía haber peinado pero la rechazó ¿qué pasa? pasa le pasa a los jugadores primeras le va a pasar a los chicos de una escuelita de fútbol manda el centro al primer palo rechaza muy bien y se nos está yendo el partido una lástima que se nos vaya nomás estamos en el barrio oeste en la madre ciudades estamos en el barrio autonomía en la liga al ifi estrella roja el local Golcito lo vino a visitar en una de las categorías ganó Golcito en la otra empató y ahora estrella está ganando parretidos parejos señoras y señores si los hay dice paren paren el árbitro juegue ahora si juegue el chico y se nos está yendo se nos está yendo se nos está yendo el partido se nos está yendo la jornada hermosa jornada que vivimos en la madre de ciudades en el complejo muchísimas gracias a la gente de estrella al profe Carlos al profe de Golcito también a los chicos de Golcito a los padres de Golcito a los padres de Estrella Roja a los profes a todos y por supuesto a ellos si que hacen tan lindo el fútbol infantil que son los chicos juegue 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 dice el árbitro y se viene estrella pasa y pasa al ataque a ver si llega quien llega quien llega llegó el defensor ojo que no la pudo dominar y trata de jugar trata de salir estrella se nos está yendo el partido lindo partido está ganando estrella roja pero aún queda aún queda algo todavía quedará algún tiro en la recámara le pegó a las manos del arquero a las manos del número uno sacalejo la domina la pelota ojo no la pierdan ahí que queda la última y se viene Golcito será la última el defensor firme ojo que va Golcito esta es la última señoras y señores se viene Golcito se viene la rechaza estrella y no pasa el peligro porque va va Golcito con mucho amor propio una escuelita que va al frente que va al frente y se acaba no más ganó estrella 1 a 0 2 a 0 2 a 0 3 a 0 3 a 0